La Alcaldía de Pasto continúa invitando a la comunidad en general para que se acerquen hasta la Plaza de Nariño para que conozcan y adquieran los productos ofrecidos por 45 mujeres emprendedoras, las cuales hacen parte de diferentes procesos dentro del marco Programa de Empoderamiento para Mujeres Rural y Urbana ofrecido a este grupo de mujeres en articulación con la Oficina de Género y Derechos Humanos, Secretaría de Cultura y Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Inauguramos este espacio de conocimiento de productos de diferentes procesos de mujeres emprendedoras, para este caso concreto de esta feria es muy importante que los pastuzos, las pastuzas se acerquen además a degustar las muestras gastronómicas, los dulces típicos. Estas exposiciones son muy buenas para nosotros porque nos dan la oportunidad de salir adelante, de presentar nuestros productos. Pues es cerámica utilitaria, hacemos con diseños exclusivos que son inspirados en lo que es la vida cotidiana de nuestros campos. Yo los invito a que nos vengan a visitar para que ya, desde ya, ya lleven para el regalito de septiembre el Día de Amor y Amistad. Las personas que asistan a esta feria podrán encontrar productos en marroquinería, joyería, tejidos artesanales, manualidades, talla en madera y plantas ornamentales, alfarería y productos orgánicos o de bajo impacto ambiental elaborado con materiales reciclables.